MIRARÁS HACIA ATRÁS Si te quedas atenta, verás que los buenos perderán Que las nubes no flotan, que los discos no son todos de amor Que no sientes lo que hay alrededor Ya quisieras mudarte a una luna de Marte Cuando no quedó nadie por la calle Un latido te encogió Un latido que suena si te quedas atenta Si te quedas atenta, hay más latidos Que te invitan a olvidar Que las nubes no flotan Que los discos no son todos de amor Que no sientes lo que hay alrededor Porque tus nubes flotan Porque todos tus discos son de amor Porque puedes cambiar tu alrededor Porque tus buenos ganan Porque un día se impone la razón Porque puedes cambiar tu alrededor Porque puedes cambiar tu alrededor Que las nubes no flotan 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 Que las nubes no flotan